¡Suscríbete al canal! Nos quedaban dos diapositivas por ver, si no recuerdo mal. Las vamos a ver porque además parece que nos daban gel al terminar de verlas. Así que vamos a echar un vistazo. No, nos quedaban tres. Dije dos. No, nos quedaban tres. Vamos a ver. No sabía que lo estaba. Incluso cuando escapé, nunca estuve totalmente seguro de haber salido. Y al intentar explicar lo que había pasado... La gente te dijo que estabas loco. Claro. Si alguien me hubiese contado mi historia, yo también lo internaría por su propia seguridad. Lo sé. Estoy con Mobius y aún así tardé en ajustarme después de Beacon. Era como vivir en un estado constante de déjà vu. A veces todavía me siento un poco confusa. ¿Por eso te quedaste fuera esta vez? No quiero volver a entrar jamás en STEM si puedo evitarlo. Considérate afortunada. Union es como tener un déjà vu en medio de un sueño sobre un déjà vu. Espero poder salir de aquí con mi mente intacta. Yo solo espero que salgas de ahí y punto. Dudo que alguien consiga salir de ahí con su mente totalmente intacta. En... STEM te marca de formas de las que no creo que nadie sea consciente. Kidman. Sí, Sebastián. ¿En qué estás pensando? En Lily. Todo lo que pasa aquí es por ella. Todos la quieren. Como si fuese un objeto que se puede poseer. Ella es la auténtica víctima. La pobre no sabe lo que es vivir una vida normal. Todos estos años con novios seguramente habrán acabado con su inocencia. Todavía es una niña dulce. Eso espero. Le han robado la infancia. No tuvo la oportunidad de ir al colegio. O tener amigos. Tantos cumpleaños y navidades perdidos. Es descorazonador pensar en lo que ha pasado. Lily siempre fue tan precoz. Tan lista. Y observadora. Tenía una forma de mirar que te hacía pensar que te entendía. No solo lo que decías, sino también lo que sentías. Siempre supe que era especial. Pero pensé que era solo porque era mi hija. Lily es especial. La encontraron por sus puntuaciones fuera de la media en sus pruebas estandarizadas. Sigo hablando de ella en pasado. Todavía no me parece real que siga viva. Y además aquí... Lo está. Pero para empezar a reconstruir vuestra relación, primero tienes que salvarla. Estoy aquí para ayudar. Dime lo que puedo hacer por ti. ¿Estás ahí, Kidman? ¿Para ti? Siempre. Stem. Ya ha fallado dos veces. ¿Una máquina que te mete en la cabeza de otras personas? ¿Quién pensó que se podía necesitar algo así? No quiero saber lo que hay en la cabeza de otra persona. Lo aprendí la última vez. Rubik lo desarrolló por sus propios motivos perversos. Pero Mobius vio potencial en la tecnología. Potencial para esclavizar a todos, quieres decir. Mejor que tenerlo en manos de un psicópata. No estoy tan seguro. No me digas que te crees todo eso de unificar a la humanidad. ¿Quién sabe lo que habría hecho Rubik si no le hubieses detenido? Rubik o Mobius. Sea como sea, nadie debería tener esta tecnología. Es demasiado poderosa. Y el poder es tentador. Bueno, pues hemos visto todas las diapositivas. Y aquí nuestro amigo el señor gato nos deja bien de gel. Eso es. Con esto son 14.274. Bueno, no sé si... A ver... Tenía para hacer algo por aquí. No, piezas de arma 5. Yo creo que ya está todo hecho. Me quedan... A ver, 14.000. Vamos a visitar a Tatiara. Bueno, vamos a ver las habilidades. 14.200. A ver si me puedo subir la salud. No, ese no lo voy a coger. Nada. A ver. Esta me cuesta 12.000. El máximo de la barra de salud. Pues sí. Vale, pues ya tenemos el máximo de la barra de vitalidad. Estupendo. A ver qué nos dice. Que no vamos a hablar con ella. Joder. ¿Por qué tenía que morir? Los he perdido a todos. Nos estamos refiriendo a Hoffman. Pero murieron con honor. Solo cabe esperar que haya merecido la pena. Claro que sí. De lo contrario, habrán muerto por nada. No soporto pensar eso. Entonces les debe terminar con esto. Vaya a salvarla. Para que su sacrificio no haya sido en vano. Tienes razón. Hagámoslo. En este punto necesito toda la ayuda posible. Muy bien. No sé si tenía por ahí llaves. A ver. No, no tengo ninguna llave. Vale, fuera. Vámonos. Vamos a continuar la historia. Ya hemos repasado las diapositivas. Y le hemos hecho la mejora de salud. Ya estamos con la barra al máximo. Vale. Vamos al espejo. Y nos vamos de aquí. Vale. Estamos en la fortaleza de Cíos. Si no recuerdo mal. Vale. Hay que seguir subiendo. Vale. A ver que me sitúe. Porque llevo un par de días sin jugar. Aunque vosotros veréis los capítulos a continuación. Uno de otro. Vamos por aquí. A ver que me centre. Teníamos que subir. Si no recuerdo mal. Bueno. Esta zona ya la conocemos del primer Evil Within. Son unas válvulas extrañas. Que nos permiten abrir y cerrar los fuegos. Aquí hay enemigos. Me han visto. Además que no sé quién. Ah. Uno de estos. Uy. Que susto. Me ha dado. Condenado. A ver. Me han perdido el rastro. Genial. A ver. Que os vea. Uy. Adentro. Esta aquí. El otro no me ha visto. ¿Verdad? ¿Sí? Ah. Coño. Uf. Que tengo aquí detrás al condenado. No me había dado cuenta. Eh. Quieto, torrero. Te vienes para acá. Que te voy a congelar. Toma. Dispare. A ver que venga. Venga. Afectate un poquito más. Eso es. Fuera. Muy bien. Vale. A ver. Esta puerta. ¿Qué más hay por aquí? No se le iba uno. No se de donde. Vale. Vamos por aquí. Bien. Por aquí. Me los traigo. Mira. Eso es. Bueno. Pero desde aquí lo puedo abatir. Ya me han perdido el rastro. Genial. Voy a hacer lo mismo. Me voy a esconder en este borde. Vaya. Ya no puedo esconder. Vale. Me ha perdido el rastro. Mientras no venga el otro a tocar los narices. Vaya. A este le voy a tener que eliminar. Y no quiero gastar munición de la escopeta. Me ha perdido el rastro, ¿no? Buen abrazo. Y ahora la pierna. Abajo. ¿Lo ha visto? Si viene el enchufo. Acabo con él. Que le queda nada. Estupendo. He ahorrado munición de la escopeta. Que es lo que quiero. Gastar la menos posible. Vale. Vamos. Cogiendo. Aquí en esta zona yo creo que ya no hay más enemigos, ¿no? A ver. Vale. El problema es... Bueno. Primero voy a mirar esta puerta. A ver. Mira. Aquí hay un hacha. ¿Estos son mejoras? Sí. Bolsa mejorada. Muy bien. Alar de pistola. Al máximo. 60. Bueno. Uno de estos del lanzallamas. A ver. No hay ninguna válvula por ahí para disparar. Seguramente nada por aquí. A ver. Me ha pasado bien. A ver si puedo ejecutar a este rápido. A ver si puedo ejecutar a este rápido. Del del lanzallamas paso completamente. Será para abrir o cerrar. El fuego. Venga. Vamos a darle. Vale. A ver, a ver, a ver. Puerta. Espacio. Cuidado. Que allí hay dos. Vale. Ch, ch, ch. Quieto. Con el T. Sebastián. A ver si puedo enganchar al uno. Uno, dos. Y tres. Ya. Pero allí hay un tanque de esos. A ver cómo lo hago. Allí hay que estar en estos dos. A hacer vueltas. No, mira. Voy a estar separado. Para por este rápido. A ver si me da tiempo. A ver si me da tiempo. Muy bueno. Estaba claro, ¿no? Que me tenía que ver. Me lo voy a traer para acá. Ahora voy a dar la vuelta por aquí. El lanzallamas está al otro lado. O sea, que no hay problema. Vale. Yo no sé si yo. ¿Puede atravesarlo? Sí. Ese tío lo metió. Puede atravesarlo. Bueno, pero mejor. Me lo he sacado de ahí, ¿sabes? Entonces ahora es cuando le puedo enganchar por la espalda. A ver dónde estás. A ver. Esto, ¿no? Por eso nada. Voy a la vuelta. Eso es. A ver si le puedo enganchar. Está ahí, ¿no? Viene por aquí. Venga, Sebastián. Según pase. Vaya. La vuelta. Ahí está. Ay. Lo voy a haberle enganchado. A ver. Es que no quiero gastar ni una suela. Vale, en estos. Así que. Ahí está allí. Vale. Yo voy a dar la vuelta. A ver si le cojo por la espalda. Vale. Vale. La vuelta. Perfecto. No me ve, ¿no? Vale. Date la vuelta ahora. Perfecto. Ya eres mío. Venga. Me lo voy a quitar uno a uno. Así. Tardo más, tardo más. Pero mejor hecho está. Esto imagino que cerrará el fuego este, ¿no? Vale. Vale. Creo que aquí debe quedar uno. Si no recuerdo mal. A ver. Aquí hay un tanque. Ey. ¿Qué me dice? Lleno. Gotiquín. Pues. Pues, 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 pues. De momento lo vamos a dejar. A ver. Este tiene algo para coger. ¿No? Este no se levanta, ¿no? Bueno, tengo un hacha. Si se levanta, lo enchufo. Sin problema. Parece que no lo hace. Primer golpe que me den. Tengo el gotiquín. A ver. Por aquí me atran. Vale. Ey. ¿Por qué no? Eso es. Vale. Allí viene uno de sobrefuego. Está ahí. No lo he visto. Vale. A ver. Vale. Genial. Puedo pasar. Tranquilo, tranquilo. Aquí no me ve, ¿no? Atrás de la columna. No, no me ves. No me ves. La vuelta. Date la vuelta. Conmigo. Ahora sí. Quieto, parado. Torrero. ¿Qué? Viene el condenado corriendo y todo. Venga. Si quieres correr, corremos. ¿Listo? Hombre, son tontos. Pero no son tontos. Bueno, no creas, ¿eh? Este lo voy a enganchar para allá. Pues listo. Fuera. Sentenciado. Genial. Por una, para hacer munición. Vale. No se me olvida que tengo ahí un tanque de nitrógeno, pero sí. A lo mejor ni me hace falta. A ver, ¿qué es por aquí? ¿Puedo bajar? Vale. Ajá. Abierto. Pero ya elimina a todos los enemigos. O sea, esto lo he dejado. Vamos a cerrar esa válvula. Venga. No hay enemigos. Espacio, despacio, ¿eh? No tengo ninguna prisa. ¿Qué es esto? Ha guardado, ¿eh? Mira. A ver. Vamos a abrir aquí. Me he encerrado con algo, o con alguien. ¿Qué es esto? Hay un bicho de estos, tío. ¿Me ha visto? No creo que no me ha visto. Toma. No sé si me ha visto, pero vamos, le he metido. Voy a poner la escopeta, que no me he sentido. Bueno. ¿Y ahora qué pasa? Esos, quédate, quédate. Uy, ve cómo viene embalado, ¿eh? ¿Ha caído ya? Sí. A ver qué le parió a estos, tío. Venga, vamos a coger gel. Y piezas de armas. No hay nada más. Y hay pólvora y cosas para coger. Dime, ¿qué es munición para la escopeta? No, para la pistola. Vale, pólvora. A ver qué más hay aquí. Piezas de armas. No hay nada por aquí. Aquí he visto que había algo. Esto es... Ah, un virote eléctrico. Esto me gusta. Por cierto, voy a echar un vistazo a ver. Tengo dos de humo. Seis explosivos. Dos congeladores. Seis eléctricos. Y ocho de arpón. Vale. Vamos a ver. Explosivo, pues a gas. Ya está. Tengo que subir. Hay otro camino. Te ofrezco una última oportunidad de unirte al lado correcto de la historia. De lo contrario, te quedas atrapado en tu propia y torturada mente. No voy a hacer ningún trato contigo, amigo. Bueno, esto tiene toda la pinta de enfrentamiento contra Theodore o algún jefe final. ¿Vale? ¿Cuánto gel tengo? A ver, lo primero. Seguimos. Me deja volver. Voy a volver, pero para hacerme munición. Vuelvo, pero para hacerme munición. No para mejorar, porque con seis mil de gel no sé si puedo mejorar algo realmente. Escopeta, escopeta. Mira, cinco. Vale. Me sobra algo. No, no puedo hacer nada más. Mejora de armas tengo 90. No sé si puedo hacer algo con eso. Cadencia de tiro. 160. Tiempo de recarga. No me va a dejar. 120. 150. Nada. Potencia de fuego ni lo miro. La pistola. No, la ballesta. A ver si la ballesta. Inmovilizador. A ver. Inmovilizador. 160. No puedo hacer nada, tío. Eléctrico. Explosivo. A ver. Nada. Esto me va a decir que tampoco. Alcance. A ver. 125. Es que no puedo. No puedo. Nada. No puedo hacer ni una mejora del video todo. El fusil de asalto. A ver. Capacidad de munición. 140. Nada. Cadencia de tiro. 100. Tampoco. Es que no puedo hacer nada. Sí, esto. Velocidad de recarga. Pero no me vale para nada. Eso. Y la potencia de fuego. Tampoco. Pues nada. No hago mejoras. Vámonos. Voy a hacer un guardado porque tiene pinta de que nos podemos dar caña con Ciodor ahora. O con algún otro jefe. Espacio de guardado. 106. Eso es. Aceptamos. Llevamos 14 horas 45 minutos. Vamos a recargar todas las armas. 16 disparos del fusil. Bueno, ahora que el fusil tampoco es una cosa. Vamos a darnos caña con Ciodor o con quien sea. No sé si te mato antes. ¿Qué te hace pensar que esta vez será diferente? Seguiré regresando hasta que muera uno de los dos Ven a mí entonces que convierte en la matanza Vamos a ver Vamos a ver Esto es... Mirote de arpón Pero voy yo no Vale Pues el vierde de arpón no lo puedo coger Uf, a saber que me va a salir aquí Esto tiene pinta de habitación de jefe, seguro A ver si por aquí hay algo de munición de escopeta O del fusil, que es lo que más... O francotirador también, por cierto, francotirador Que lo tengo un poco abandonado, a ver Un disparo, bueno, pues un disparo le hago una recarga Eso es Seguro que le damos fusibles Pólvora 12 A ver Una puerta que me lleva al otro lado Allí brilla algo Vamos a bajar Aunque puede ser que me arrepienta de bajar Parece que está... Está tranquila la cosa Mira Más resonancia Excelente Demuestra tu lealtad hacia mí ¿La encontraste? Excelente Eres especial Siempre lo has sido Por eso te traje aquí Por eso te permito crear tu propio espacio Demuestra tu lealtad hacia mí Tráeme el núcleo Claro que lo hago Eres un artista, Stefano Lo respeto Pero primero necesito a la chica Estefano El chalado del fotógrafo ese Vale A ver ¿Esto qué es? Ah, pues mira Una jeringuilla médica Que me viene muy bien Mira, al final el botiquín ese que... Que vi Por no echármelo Lo he perdido Bueno Te cura pues bastante bien Bueno, aquí no hay nada más que hacer Así que... Vamos a cruzar la puerta Si lo que buscas es probar la desesperación Eso es justo lo que vas a recibir Tú me hiciste esto, papá No me salvaste No pasa nada, cielo Voy a arreglarlo todo Te quiero mucho, Lily Siempre lo hice Y siempre lo haré Y esta vez te salvaré Te lo prometo Veo que has superado parte de tu culpa y tu dolor Pero la profundidad de tus traumas pasados es enorme Conozco todo acerca de ti Sé que yace por debajo Tienes un profundo manantial de miedo del cual extraer Has visto muchos horrores Y aún acosan a tus recuerdos Recuerda dónde comenzó todo Recuerda, Vicon Si lo recuerdas todo Toca correr, chicos Toca correr Vamos Vamos, 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 Sebastián Ah, mira No nos cansamos Genial Está esperando en el ascensor A por él, Sebastián Esta vez no Prepárate, colega ¿Tienes que esto me detendrá? Toca ahora la hora de vengarse A cortar Vamos Vamos A 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 Te Hoda A 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 ¡No! 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 Vale, vale, vale Eh, vamos... Vamos a movernos... Vale, si no recuerdo mal, esta sala ya la vivimos en el... Aquí Quieto, 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 eh Recarga Toma, te comes otra ¿Ves? Fusil de precisión ¿Dónde está nuestro amigo? He llegado a dar, pero yo lo he dejado aquí también Estoy poniendo fines con la ballesta, explosivos, eh Bueno, voy a aprovechar que tenía cartuchos para el rifle francotirador Toma Ha caído, ¿no? No sé si por aquí hay algo... Sí, me dio ¡Ah, mira! ¡Echate eso! Vale Está por aquí Leo y voy por la espalda Viene, ¿no? Vamos a coger... eso es ¡Vaya, hombre! ¡Uf! Si hay dos más Han aparecido dos de la nada Vale, vale Bueno, no pasa nada No os preocupéis Ese para ti A ver, ¿damos más espacio para moverme? Sí, sí, le doy El congelador me va a ir muy bien en esta situación Mira lo que he visto aquí Ahí hay un martillo o algo así, parecido ¡Ah, no! Es un virus explosivo Es que no veo nada Lo tengo detrás, ¿no? Vale Eso es, tú quietecito Cuidado, 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 cuidado Cuidado Tengo el hacha, pero no lo... no lo quiero gastar con... Con esto, porque seguramente no lo haga nada El explosivo... El explosivo yo sabía, esto le gusta mucho ¡Vaya! Cuidado, peligro, ¿eh? Peligro... Vamos a pincharnos Vamos El problema es que es un espacio muy reducido Eso es Es que... Los dos al mismo tiempo va a ser muy complicado No sé que los congelen Vamos a intentar congelarles Tengo, tengo el virote A ver si los puedo poner los dos juntos Bien Vale Vale Se ha caído Bien, esquivado Vale Eh... Ahí Toma No sé Bien ¡Genial! Laura, tío, del primer de Virguicín. Espera un momento. Ha dicho algo de quemar. Si no recuerdo mal... Claro, tengo un lanzallamas aquí. Va a ser rara de probarlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja usarlo? Vale, espérate. Eso. Y échate un pincho. Eso es. A ver... Vamos a coger el periódico eléctrico. A ver. Eso es. ¿Dónde está nuestra amiga? Si nos cogen, nos mata. Por lo menos así era en el primer igual. Un poquito, un poquito. Toma. Rosa. Estaba chicharrando viva, ¿eh? Claro, es que esta era muy vulnerable al juego. ¿No mueres? ¿No te duras? Cuidado, cuidado. Cuidado. Vamos a echarnos. Vale. He gastado todo el lanzallamas y... no la he tumbado. Es que es... Un oso bastante extraño. A ver. Es que me estoy quemando yo también. Claro, por eso me estaba quitando tanta vida. A ver. Esto que abre. Porque no lo tengo claro. Tengo que tirarla por algún sitio. Porque me he fundido todo el lanzallamas y no he hecho absolutamente nada. Venga, abre esto. A ver qué es. Vamos. Ah, vale, 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 vale. Dale, ahí. A ver si ahora se abre. No te mueres. Todo lo que te ha quemado. Parece que... Vale. Aquí tenemos el fuego. Buena galleta. Tiene que haber alguna válvula más. A ver. Esta es la válvula. Vamos. Tiene que prisa salvación que la tenemos de último. Ahora. Ahora. Falta va a abrir la otra válvula. Voy a preparar la escopeta porque la tengo pegada. Sería un pincho. Estaba aquí. Aquí, aquí, aquí. Por aquí estaba. Vale, me he perdido. No sé dónde está el grame. Aquí está la válvula. ¿Esto qué hace? A ver. Ah, vale. ¿Ha caído? Perfecto. ¿Eso es todo? ¿Maira? Debe estar a salvo. Protegeré a Lily de cualquiera que quiera llevársela. Lo hiciste. Theodore ha muerto. Vamos a casa. ¡No! El poder del núcleo es mío. Ahora Lily está a salvo. ¿Dónde está? Recojámosla y vayámonos. ¡Maira! 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 Bueno, bueno, bueno Nos hemos enfrentado contra Tres jefes seguidos del primer E-World Within Tela Bueno, vamos a ver Donde estamos Creo que es el mismo lugar Lo que pasa es que está como congelado y de ruido ¿Vale? Parece que no hay mucho más que hacer aquí Nada más que irnos Así que vamos por la puerta Oh cielos Casi no queda nada de este lugar Que intentas conseguir, Mayra No sé por qué preveo Preveo que La historia no va a tener un final feliz Si nos enfrentamos a Mayra Bueno, vamos a ver Que bien me viene Tiene el hacha a mano ahora A ver Que hay por aquí Mierda Mierda Mayra ¿A dónde has ido? Por si acaso Fuera Por si acaso Luego me atacan o lo que sea Por aquí Vale, allí hay un botiquín Creo que es Esa caja cuadrada Mira, aquí hay cositas Hierba Pólvora Polvo de humo A ver Vamos a ver Un poco de luz ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Mayra? ¿Mayra? Se acabó Cojamos a Lily y Yuyamos Antes de quedar atrapados aquí Para siempre Volveremos a ser una familia Por favor Sé que sigues ahí Para Mierda Tienes que escucharme ¿Mayra? ¿Qué ocurre? Enfréntate a ello No puedo Tengo que proteger a Lily Ya lo hiciste, Mayra Estefano no la dañará Tampoco, Fyodor Han muerto Sí Bien Vete Sebastián Ya Vete No No voy a abandonaros En este lugar ¡Mayra! Joder ¿Qué intenta conseguir? Bueno amigos Tenemos que seguir a Mayra A través de los restos de Union ¿Vale? Pero este me parece Un buen punto Donde Despedir el capítulo Parece que la cosa está tranquila Más 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 Tenemos ahí un espejo Y esto es un rifle francotirador Ah Bueno No lo dan Por si no lo habíamos conseguido Vale Con esto Son cuatro Vale Podemos volver Y guardar la partida Bueno Pues en este punto Lo vamos a dejar Yo ahora lo que voy a hacer es volver Intentar abastecerme No debe quedar mucho al juego Para que lo finalicemos Así que Voy a intentar abastecerme de todo lo posible Y nada más amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos El juego A nivel de historia A mi me está encantando Pinta muy interesante Los próximos pasos que demos Veremos a ver Como termina esto Os mando un saludo Y os cito a un próximo capítulo De The World Within 2 Ya sabéis Aquí en el canal Un saludo Cuidaos Los próximos pasos O Y os cito a un saludo